Hoy es domingo 28 de diciembre y estas son las principales noticias. Se reanudan las operaciones de búsqueda y rescate del avión de Air Asia con el que se perdió el contacto el sábado cuando transportaba a 162 personas por el mar de Java. El jefe del departamento de policía de Nueva York, William Bratton, criticó hoy la actitud mantenida por algunos agentes con el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio. Al igual que los Dreamers, las víctimas por casos de violencia doméstica en Arizona que sean indocumentadas también pueden solicitar una licencia de conducir. Y tras la detención del fundador de las autodefensas, Hipólito Mora, ahora las autoridades mexicanas buscan arrestar a Luis Antonio Torres, más conocido como el americano. Comenzamos la edición nocturna.